La guerra de la independencia La guerra de la independencia La guerra de la independencia ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra Y no me deja pasar La guerra de la independencia La guerra de la independencia La guerra de la independencia Oiga mi son, mi son oriental Oiga mi son, hoy universal Oiga mi son, mi son oriental Oiga mi son, hoy universal Caimán Ae, Ae Caimán ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra Y no me deja pasar El caimán está en el paso negra El caimán está en el paso negra